¡Ay! Ahora vengo a contarles experiencias y cosas que pasaron cuando yo era joven, hace tanto tiempo. ¡Épale, épale, 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 épale! Saluditos especiales para toda mi gente linda que nos está sintonizando a lo largo y ancho de todo el oriente de Guatemala y más allá de nuestras fronteras. ¡Dales tiempos de mi juventud! Así que el saludito muy especial. Aquí pues les vamos presentando un tema espectacular. Una canción de nuestro gran amigo Rafael Estrada, originario de Llano Verde, Río Hondo, Zacapa, ¡sí señor! ¡Orgullo Zacapaneco! ¡Fue mi tiempo más feliz! Rafael Estrada pues a través de su música transmite sentimientos, emociones. ¡Alegrías en todo lo que haces! Así que sigue integrando ritmo, sentimiento y arte en tu vida. Con ansias que se terminará el mes, para irnos a la casa, para volvernos a ver. Así que como siempre queremos alegrar tu día con canciones como esta. Hacen el trabajo. Acá en La Caliente 96.3 vamos presentando este tema. Le vamos bautizando con el nombre de Tiempos de mi Juventud. ¡Feliz! Salgo de Rafael Estrada. ¡No llora! ¡Oriundo de Río Hondo! ¡Piento! ¡Ya del mero Llano Verde! ¡Tranquila! ¡Feliz! ¡Se los dice Rafael Estrada de Guatemala! ¡96.3! ¡La Caliente! ¡Sí! Trabajé bajo la lluvia, bajo el sol, yo no sé usted Esperábamos con ansias que se terminara el mes Para irnos a la casa, para volvernos a ver Platicar de tantas cosas que no pasen el trabajo Compartir algo y comer Luego llegaba el domingo, arreglar la maletita y volver por otro mes Así fue, ¿cómo fue? Así fue, yo no sé usted ¡Ay, Dios mío! Esos tiempos ya no vuelven Le estoy hablando más o menos del 1960, por ahí Uno se iba a esa capa, ahí al almendro Uno iba al mercado a comarse una comidita rica Y no había nada, no había ningún problema, todo tranquilo Ahora sí todo ha cambiado, ahora ya no es como ayer Ahora ganan mucha plata y no alcanzan pa' comer Ahora hay mucha delincuencia y ya no saben ni qué hacer Solo quedan los recuerdos de esos tiempos tan bonitos Que no vuelven otra vez Solo espero que este mundo, ojalá que cambie un poco Ya no se sabe qué hacer Así fue, ¿cómo fue? Así fue, yo no sé usted ¿Qué irá a pasar? ¿Qué piensa usted? Esta pandemia ya no sabemos qué hacer ¿Qué irá a pasar? ¿Qué cree usted? Con la vacuna muchos no quieren creer Así fue, ¿cómo fue? Ojalá se salte usted Y así fue Esos fueron tiempos de mi juventud Dice Rafael Estrada La puede usted pedir esta canción Buenísima, por cierto Excelente la letra de mi amigo Rafael Estrada Así que en nombre de todo el personal de Radio Caliente 96.3 Le mandamos un fuerte abrazo Y le decimos que siga echándole ganas Y que siga cosechando éxito Saludos especiales entonces para Rafael Estrada A nombre de todo el personal de Radio Caliente 96.3 Y por supuesto de nuestro director Mariano Caitá Y seguimos adelante en la Caliente 96.3 Con el mejor ambiente musical Hasta hoy como siempre Trayéndote lo mejor en música Porque queremos acompañarte en tu casa En el trabajo, en el auto Donde quiera que te encuentres Solo en sintonía de La Caliente 96.3 Trabajé bajo la lluvia Bajo el sol Yo no sé usted Esperábamos con ansias Que se terminara el mes Para irnos a la casa Para volver Para irnos a la casa Gracias.